Somos cuatro nada más, Elena Rojo, Palomares, Emanuel Palomares y Fernanda Delgado, para hacer una obra muy bonita, que se llama El Cartero, con este mismo tema se hizo una película que estuvo recorriendo todo el mundo, traducida a todos los idiomas, Il Postino se llamaba, una película italiana Il Postino, que es el mismo asunto que mañana les voy a platicar en el teatro. Muy bonita historia, sobre una anécdota del poeta, el gran poeta chileno, Pablo Neruda, y luego una producción enorme, libros y libros y libros y libros de poemas maravillosos. Y un buen dramaturgo, Scármeta, un dramaturgo chileno, tomó esa anécdota de Pablo Neruda, que cada año se iba a una temporada a un lugar muy hermoso que es Isla Negra, que es una islita pequeña de pescadores cerca de la costa de Chile. Y ahí tenía una casa a la orilla del mar, donde él se metía solo a pensar. Y él decía, es algo que hay que practicar constantemente. Me gustaría preguntarle sobre toda esta gran carrera artística que usted ha tenido, sobre lo que fue antes y lo que es hoy, el cine, el teatro, qué es lo que usted, para usted significa y qué es lo que usted cree que se debe rescatar si se ha perdido y los buenos resultados que ha obtenido durante todos estos años. Ha cambiado muchísimo la tecnología, ¿verdad? Las cámaras de cine se han ido reduciendo de unas cámaras igual que ha pasado la televisión. Empezó en 1950, más o menos, la televisión en México, en México en la capital, en el edificio de la Lotería Nacional, donde estaba el caballito, en el piso 11 y el 13 de la Lotería Nacional. Ahí, don Emilio Azcárraga Vidaureta, papá del que le decían el tigre, que siguió con la empresa cuando don Emilio Azcárraga Vidaureta murió, y ahora murió el tigre y el nieto de aquel que fundó la televisión, es el que tiene ahora la dirección de la empresa Televisa, que es con la que yo he trabajado siempre. Trabajé con los tres grandes Azcárraga, con Azcárraga Vidaureta, desde 1950 en la Lotería Nacional, que eran unas cámaras gigantescas con unos bodoques de unos lentes enormes que estaban puestos, colocados, le daban vuelta a aquello para cambiar de lente y cambiar de distancia y de cercanía con el objetivo, en fin, todo eso ha cambiado muchísimo. Pero para el actor no. El actor que se para frente a una cámara, sea chiquita, sea grande, sea regular, sea café, sea negra, sea azul, sea... lo que quieras, el trabajo del actor sigue siendo lo mismo. Ha cambiado hoy en día, ahora se usa las redes sociales, el celular, sobre todo la profesión de cartero, el ejercicio o la actividad de cartero, pues ya no es igual, ¿qué nos puede decir al respecto? El correo moderno, el correo moderno ya casi no existe, porque ya nadie escribe cartas, eso es lo grave. La tecnología ha acabado, todo tiene su pro y su contra, ¿verdad? La tecnología la disfrutamos, nos asombra, la gozamos, pero ha terminado con cosas muy importantes para el ser humano. La tecnología al grado en que está ahora con esos aparatitos pequeños, de este tamañito que te caben muy bien en una bolsa, y ahí tienes toda la música que quieras. Ahí están todas las historias que puedas leer, ahí están todos los libros, ahí están todas las preguntas contestadas, ahí están todas las respuestas a todas las inquietudes de un ser humano. Eso es maravilloso, ¿no es cierto? Eso es asombroso. Pero eso, ese aparatito, yo les digo a mis nietos, a mis bisnietos, por favor, cuando vengan a mi casa, dejen los aparatitos allá afuera, platiquen conmigo, no, no, yo veo a mis nietos y de pronto digo, bueno, y ustedes a qué niña, a ver, con si hay aparato, déjenlo a un lado. Estamos comiendo juntos, vamos a platicar juntos, y luego se van y cada quien agarra su aparato y hace lo que les pede la gana. Pero mientras estén aquí, vamos a convivir, que se ha acabado la convivencia humana con ese aparato. Se han acabado las cartas, ya, 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 la correspondencia ya no funciona, porque tú escribes ahí un recado para un compañero, un amigo o tu novia que está en Indochina. Y en el mismo momento que tú aquí lo escribes, mi vida, te estoy extrañando mucho, voy a cenar, vamos a cenar juntos, tú te vas a cenar, yo voy a ver, llega el recado allá, y ella contesta, oye, estoy cenando ya el sushi. Todo, todo se puede con ese aparato maravilloso. Ese aparato, yo digo, maravillosamente, diabólico. Toda la tecnología tiene ese pro y tiene ese contra, ¿verdad? A Simple Vista TV, estamos con tan destacado artista, actor, el señor Ignacio López Tarso, estamos aquí en A Simple Vista TV. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Desde el Hotel Hilton en Chihuahua les mando un saludo muy afectuoso y los espero mañana, si pueden, a las seis y media y a las nueve en el Teatro de los Héroes, para contarles una bonita historia sobre el poeta Pablo Neruda, un poeta chileno, y una historia muy bonita. Gracias y buenas noches. Muchas gracias.